Casi todos tenemos un tío regañón del que podemos burlarnos, por ejemplo, si nos dice que no deberíamos de comernos tres tacos de suadero, dos al pastor y tres de tripa, más o menos, para que amarre junto con una mujer roja, porque diría no sólo que es una mala alimentación, sino también que ese dinero gastado podría ser orientado para otro tipo de comestibles, y así además no sólo alimentarnos nosotros, sino a la propia familia. Ese tío no sabe ni agarrar un taco y no tiene ningún mínimo conocimiento del significado del mismo alimento que siempre hay que agarrar con el dedo menique de alto para darle sus mordidas sabrosas, dependiendo también de qué es, para colocarle la salsa roja o verde, limón o sin limón, con cebolla o sin ella, en los puestos de tacuba, en los puestos de calzada de Tlalpan, o en cualquier otro de cualquier colonia que seguramente ahí tenemos a nuestro paisa. Bueno, pues ese viejito regañón totalmente desfasado es el mismo que nos dice que las familias no deberían de, por ejemplo, gastar en una caguama, no tiene la más remota puta idea de lo que significa una cerveza para la familia mexicana, tanto en los sectores sociales bajos como en los de la clase media, en particular los más populares en los años 20 y 30, pero además a partir de los años 60 y 70, ya con amplísimos consumidores, precisamente para hacer, digamos, un consumo más económico, familiar, es que se creó esta cerveza y luego ya distintas marcas a la de carta blanca fueron también creando su propio producto. Delicioso, sin duda, infaltable también para las familias con taquitos o sin ellos, como fuera. Es parte, como he dicho, de nuestra propia vida culinaria, así como la clase política ahora regaña por comer papitas o alguna cosa así, ahora tenemos a alguien presuntamente opositor que en realidad desconoce la reigambre de los sectores populares y no sabe, no tiene ni la más remota idea de lo que significa esta tortuguita muy famosa en el Pacífico, el Mediterráneo y que es deliciosa, por lo cual brindo por usted.